darte todo tu dinero de tu tarjeta bienestar si no retiras todo el dinero que te deposita el gobierno de México bueno pues aquí tenemos la respuesta para ti salvo en el estado de Puebla por lo que ya comentamos bueno pues ahora vamos a pasar a responder las preguntas vamos a hacer este una combinación entre lo que nos ha llegado en la semana y lo que nos está llegando ahorita bueno vamos a iniciar nos dice Viri en la nueva tarjeta de bienestar tengo que retirar toda la pensión o puedo ir sacando lo que necesites esto es muy importante la tarjeta del banco del bienestar es una tarjeta bancaria como cualquier otra tarjeta de tal manera que se deposita la pensión pero no es necesario sacarla ni sacarla el día que marque el calendario que se hace por letra el recurso está ahí a partir de ese momento y tú podrás irlo retirando como tú consideres recordarles también que esta tarjeta se puede utilizar en el supermercado en la tienda en la farmacia en donde tienen terminal punto de venta para hacer pago electrónico no es necesario solamente retirarlo en efectivo información muy importante que te quiero compartir el día de hoy ya que pues hablamos del tema de si pueden quitarte el dinero de la tarjeta bienestar ya nos dijo la secretaria del bienestar la licenciada Ariadna Montiel Reyes que esto no es posible ya que tu dinero se queda en tu cuenta bancaria y tú lo puedes ir sacando poco a poco dejarlo ahorrado o como más te convenga aquí te vamos a responder y te vamos a decir en qué más puedes ocupar tu tarjeta del bienestar recuerda que acá no los dice los apoyos económicos son bimestrales hasta el momento no se ha dado a conocer que vayan a hacer por mes esperemos que en fechas futuras pues sea en mes verdad pero por el momento son bimestrales así que hay que acatarnos a esa información y bueno pues por acá dice hay muchas y muchos beneficiarios del programa bienestar el cual busca apoyar a los adultos mayores con una pensión y entre alguna de las tantas preguntas que surgen al respecto de esta hay que trata sobre qué sucede si el adulto mayor no retira todo su dinero la tarjeta bueno ya no lo acaba de responder pues obviamente la licenciada Ariadna Montiel Reyes siempre muy amable muy atenta en toda la información y bueno pues recuerda que todas aquellas personas que ya tengan 65 ya es hora también de inscribirse amigos y aquí está el meollo del asunto que pasa verdad que pasa porque a veces nos da miedo dejar el dinero porque pensamos que no lo pueden quitar o que se puede regresar al gobierno pero fíjate que no dice aquí el gobierno no quitará ni retendrá el dinero a aquellas personas que no hayan retirado todo de su tarjeta las cuentas y la tarjeta del banco del bienestar donde se deposita la pensión de adultos mayores funciona como cualquier otra cuenta de débito en la cual se pueden recibir depósitos o incluso se puede ahorrar entonces tú utiliza tu tarjeta del bienestar como te venga en gana si te van a depositar la tanda utilízala si tu hijo te va a mandar ahí dinerito en una remesa utilízala si por ejemplo algún familiar te debe dinero y dice hijo les oye no tienes una cuenta de banco que para que te deposite utiliza la banca del bienestar no tengas miedo ya que es una cuenta bancaria común y corriente no creas que porque te deposita y el gobierno de méxico ya se queda nada más y es única y exclusivamente para que te depositen tu pensión bienestar no la puedes utilizar en muchísimas muchísimas cosas entonces vamos a ver qué es lo que nos dice aquí preguntas frecuentes sobre la tarjeta de pensión de adultos mayores por supuesto siempre hay dudas siempre hay comentarios y nos dice con tu tarjeta del bienestar puedes recibir depósitos y realizar retiros es decir si necesitas que te hagan una transferencia o depósito la tarjeta donde recibes tu apoyo social también te puede servir para ello es lo que te mencionaba no que si la vecina te quedó a deber pero se fue de vacaciones y está en acapulco guerrero bueno tú estás en la ciudad de méxico pues más mándeme vecina los dineros que me debe usted ya de vacaciones y mire yo aquí pariendo cuates porque no me ha depositado la tanda o por ejemplo dice puedes pagar en cualquier establecimiento si no deseas retirar el efectivo puedes ocupar tu tarjeta del bienestar para pagar en tiendas de autoservicio farmacias restaurantes y otros establecimientos en los que acepten tarjeta obviamente que tengan su terminal bancaria y ya sabes puedes salir puedes decirle a tus hijos a tu novio porque los adultos mayores luego tienen sus novias tienen sus novios vámonos a desayunar vámonos a comer y pagamos con tarjeta ahí en lo que viene siendo el restaurante verdad donde consultar saldo y retirar dinero mi tarjeta nos dice esta nota informativa bueno pues ya lo sabemos pero aquí vamos a reiterar la información que en cualquier cajero del banco de bienestar no te van a cobrar comisión por pues saber el saldo también en la aplicación móvil del banco del bienestar puedes consultar móvil y no te van a cobrar comisión también en ventanilla de los bancos del bienestar puedes consultar saldo y no te van a cobrar comisión así mismo también para nuestros amigos y amigas verdad que este pues quieran evitarse la comisión vayan al súper compren 20 pesos de producto y saquen su dinerito verdad pero siempre hay que verificar el saldo ya queda a tu responsabilidad que consulte saldo en otro cajero porque ya sabes que te cobran una comisión dice que cajeros puedo cobrar la tarjeta bienestar bueno puedes retirar en telecom o en cajeros de otros bancos en estos casos ya sabes como lo acabamos de mencionar se te va a cobrar un monto de comisión dependiendo el banco al que acudas puedes usar tu tarjeta de bienestar en cualquier lugar de la república mexicana o sea que si usted es adulta mayor se va con el novio a los cabos ahí al mar súper rico pues puede utilizar su tarjeta del bienestar fíjese no más que maravilla la tarjeta del banco bienestar tiene un número de identificación personal también conocido como número confidencial este ni viene junto con el plástico que te entrega si deseas puedes cambiarlo porque a veces pues dices hijo les le presté la tarjeta al hijo pero pues me da desconfianza me da desconfianza verdad entonces le voy a cambiar el nip para que pues esté más segura mi tarjeta entonces lo puedes cambiar en el cajero automático o en las ventanillas del banco del bienestar o también al 800 902 mil que es el número telefónico del banco del bienestar recuerda que ya ahorita está la entrega en las tarjetas bienestar quien no tenga su tarjeta bienestar no va a cobrar así que ánimo para saber cuándo te van a entregar esta tarjeta de la pensión la persona interesada tendrá que acceder al siguiente enlace pensión punto adultos mayores punto bienestar punto punto mx qué pasa si pierdo mi tarjeta de la pensión aquí ya lo hemos comentado pero lo vamos a estar reiterando verdad porque no todos saben la misma información mes tras mes hay nuevos beneficiarios y no saben qué hacer en caso de robo o extravío de su tarjeta hay que reportarla inmediatamente amigos para que la bloqueen al 800 902 mil te van a dar un folio de atención para que posteriormente puedas reponerla en cualquier sucursal del banco del bienestar amigos entonces pues ojalá y te sirva te sirva toda esta información que te hemos proporcionado porque yo sé que de verdad todas estas noticias son muy importantes para ti que estés muy bien y que tengas un excelente día hasta la próxima chao chao